Buenas noches para toda la gente que está con nosotros A través de Opinión Bolivia Vamos a hablar a continuación con la senadora Andrea Barrientos Es importante que hablemos de un tema a continuación Y que esté con nosotros Primero la vamos a saludar, por favor Buenas noches, senadora, un gusto saludarla Muy buenas noches, Claudia Un placer para mí compartir contigo con la audiencia de opinión Un saludo grande a toda la población A ver, hoy hablaba de un tema que nos llamaba mucho la atención El tema de los casos de interrupción de embarazos En víctimas de violencia sexual Este tema que no es nuevo Este tema que está generando mucho problema Y este tema que obviamente es muy social Y hoy día justamente brindaban conferencia de prensa al respecto Sí, mira, el tema de fondo tiene que ver con... Hay dos casos en Cochabamba recientes Que nosotros catalogamos ambos como infanticidio En ambos casos ellos han sido fruto de una violación Lo que es ya un escenario bastante complejo En el primer caso nosotros evidenciamos y denunciamos negligencia De parte de la Defensoría del Pueblo Y también, por supuesto, en su momento De parte de la Defensoría de la Niñez de Chimoré Pero en el caso específico Tanto la Defensoría del Pueblo como el Ministerio No han obrado de manera efectiva Y primero que se le ha privado al infante Del derecho a la identidad El derecho a la salud El derecho a la atención temprana Entonces hay múltiples violaciones de derechos humanos En el segundo caso La historia es bastante similar Hay un embarazo que aparentemente es... En ambos casos ha habido sufrimiento fetal Lo que tiene que dar indicio de algo Nosotros no apuntamos al personal de salud Pero sí creemos que la negligencia Y la falta de acción o la inacción De los funcionarios públicos Está derivando en que esos infantes fallezcan Yo parto por un principio básico Cuando hay un caso de violación De manera inmediata Se tiene que interrumpir el embarazo Porque la ley así lo permite Cuando dejamos que pase el tiempo Por mediocridad de los funcionarios O porque algún personal de salud no quiere Ahí estamos atentando De verdad contra los derechos de las víctimas Y vamos a generar este tipo de situaciones Que son lamentables Entonces si tú te pones a pensar en el panorama Claudio Primero se obliga a gestar a menores de edad Se las obliga a gestar A pesar de que ellas pueden optar mediante la ley A una interrupción legal del embarazo Además de eso En el momento en que llega la gestación Se obliga a este nuevo ser humano De cualquier derecho Entonces no puede pasar como una anécdota Si no, creo firmemente Tiene que haber una investigación a profundidad Nosotros estamos en aquello Para ver cuáles son las características De cada caso Y quiénes son los responsables Y nosotros ya lo hemos dicho Los vamos a procesar por infanticidio Porque aquí hay muchas faltas Que se han cometido Por el personal En ambos casos Y no pensamos que pueda ser Algo que va a pasar Como una historia nada más Ahora Se ha estado tomando en cuenta Este aspecto ya De muchas oportunidades Claro Por un lado Escuchamos nosotros Los periodistas Las versiones de quienes dicen Se tiene que interrumpir No se puede permitir Se tiene que pensar En Lamentablemente Y lo tengo que decir Se tiene que pensar en la niña Se tiene que pensar en la menor de edad Porque muchas veces sucede así Con menores de edad Otras no Ahora Por otro lado Están las voces que dicen No, no Como que una vida No se la puede cortar Se tiene que darle la oportunidad Y qué sé yo Entonces Vemos las dos situaciones ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que es un falso debate ¿No? Porque no es un tema de opiniones Y no es un tema subjetivo Sino más bien Es un tema objetivo Que tiene que ver Con el ordenamiento legal De nuestro país Nuestro país admite Tres causales Para la interrupción legal Del embarazo Y En estos casos En casos de violación Cualquiera de las víctimas Está En Tiene el paraguas legal Y la base legal Como para generar Una interrupción legal Del embarazo Entonces El tema No No es un debate Sobre el aborto No el aborto Porque ahí tendríamos Que hablar de salud pública Hablar de datos De estadísticas La pregunta que tú me haces Yo creo que no tiene Mayor discusión Más allá de las opiniones Y las subjetividades Que puedan existir En algunas personas La ley lo permite Y si la ley lo permite Hay que cumplir la norma Perfecto La ley lo permite Hay que cumplir la norma Ahora Vamos a la prevención Porque claro O sea Estamos de repente Acostumbrados a hablar Del problema Cuando ya se hirió De la situación Y lamentablemente Hemos visto que los casos O son más visibles O han incrementado En número Y claro O sea Yo trato de ponerme En la situación Por ejemplo De un papá De un papá De una niña Que ha sido violada Y que encima Queda embarazada O sea Que complicada situación Primero Segundo El hecho de que Lamentablemente Se dan este tipo De situaciones Suceden este tipo De cosas Una Y otra Y otra vez La verdad Yo siempre que Que me toque informar De esto Digo ojalá Ojalá sea el último No, no El último del año El último del mes El último del día No sé Pero ojalá sea el último Ven Y ve en este caso Que hay prevención Que se tiene prevención Que hay trabajo de prevención Yo creo que hay Algunos slims Que hacen Todo lo que está Dentro de sus posibilidades Para poder avanzar En ese sentido Lamentablemente La mayoría De los municipios Ni siquiera tiene slims Entonces Quien está encargado De generar la prevención No tiene ni recursos O en casos En algunos casos No existe La ley 341 Establece competencias Para el Ministerio De Educación Ministerio de Salud Ministerio de Gobierno Para que ellos puedan trabajar En políticas de prevención Y el Ministerio de Justicia Ninguno de ellos Está cumpliendo Lo que dice la normativa Además de eso Tenemos esta idea De que hay que enseñar A nuestras niñas A cuidarse Cuando creo más bien Por supuesto Que hay que enseñar A niñas y niños A cuidarse 35% de las niñas En Bolivia Sufren algún tipo De agresión sexual En sus niñas 28% de los niños Entonces ese 7% De distancia Tampoco es tanto O sea Te pones a pensar Estás hablando De que en promedio 32% O 31% De nuestra población infantil Niño, niña o adolescente Va a sufrir algún tipo De agresión sexual Es casi un tercio Es una cifra alarmante Entonces Hay que trabajar Mucho en prevención En educación sexual Pero además También en masculinidades O sea Hay que descojarnos De esa idea Machista De que ella es mujer Ella me pertenece Yo le hago Lo que me da la gana Él es niño Él es indefenso Yo le hago Lo que me da la gana Creo que hay Muchísimas cosas Que transforman La sociedad Pero sobre todo Nosotros lo venimos Exigiendo mucho Presupuesto Tiene que haber Presupuesto De parte del Estado Sin presupuesto No se puede avanzar Perfecto A ver Algo tan importante El tema del dinero El tema de las características Y condiciones Para prevenir No hay ni plata A veces para la acción Después de Y es terrible Y sabemos Que está sucediendo Ahora En cuanto a normativa Senadora En cuanto a normativa Al respecto ¿Estamos bien? ¿Se tiene lo adecuado? ¿Lo mínimamente adecuado? ¿Lo necesariamente Adecuado para Tratar de No sé Que se dé justicia O que se tengan En los poderes respectivos Justicia? En términos legales Sí, por supuesto Tenemos Primero que Estamos adecuando Las normas A parámetros Internacionales Hemos hecho Un gran avance Creo En unas modificaciones Que se han presentado Al código de procedimiento penal Y el código penal Es un primer gran acuerdo Entre las tres bancadas Lo que creo Que es algo Que hay que celebrar Además de ello Existe la ley 348 Está la ley 1173 Está la ley 243 También Tenemos todo Un paquete normativo Que va a ir En ese sentido Lamentablemente El tema de fondo Es que no hay plata El tema de fondo Es que no se ejecuta La normativa Que no respetamos Y cumplimos la norma Entonces Lo que yo te digo Seguramente Te lo han dicho 88 parlamentarios Que han tenido cargo Antes que yo Es una repetición Lo que yo te estoy diciendo Porque no es algo Que pasa en esta gestión Solamente Lo que es necesario Es que una vez Tiene que haber La presión civil Adecuada Como para que esto pase O que va a esperar El gobierno El gobierno va a esperar Que sigan linchando Violadores O feminicidas O infanticidas Porque eso es lo que está pasando Y eso es lo que estamos generando Tú te das cuenta Mira lo que ha pasado En Yapacaní Después lo que ha pasado Ayer en Yayagua No son hechos aislados Y hay que pensar esto En reacciones Altamente violentas De la sociedad Ante una inacción Del gobierno Que tiene la obligación De proteger a la ciudadanía Con un tema Tan complicado Tan delicado Me ha tocado hablar Con mamás Con papás Con familiares Obviamente Lo que he evitado Es hablar con las niñas Por el tema De la revictimización Un tema Tan difícil Y claro Que también Y lo decimos De frente Un tema Que también Es De alta Altísima Responsabilidad En la familia En el núcleo familiar Porque muchas veces Se abren caminos Para que situaciones Se den Otras veces No se cree En la niña Que da Uno Y otro Y otro aviso Previniendo Lo que después Puede suceder Nos ha tocado Un sinfín de casos Lamentablemente Senadora Hemos visto Que usted Constantemente Ha estado Refiriéndose A este tema Con la preocupación Que amerita El caso Y las diferentes Situaciones Si Estamos tratando De hacer Un trabajo Bastante serio Al respecto Estamos trabajando En la modificación De la normativa Pero además Tenemos un trabajo Serio de acompañamiento A las víctimas Hemos estado presentes En varios juzgados Con la fiscalía Estamos haciendo Un seguimiento exhaustivo De muchos casos Por supuesto Que no alcanzamos Así trabajaran Todos los diputados Y senadores En la misma lógica No alcanzamos Pero donde podamos ayudar Y donde haya denuncias Que atender Por supuesto Que vamos a estar Tienen formas De contactarnos Están en todas las páginas Mis páginas personales Quien quiera hacer Alguna denuncia Nos puede contactar Mediante esa vía Más aún Si tienen denuncias Sobre consorcios Jueces, fiscales Policías Que no están colaborando Y que no están haciendo Su trabajo Perfecto Muy bien Senadora Quiero agradecerle Por acceder A este espacio Por permitirnos Entrevistarla Con un tema Que obviamente Tiene Que ser De preocupación De todas Y todos Tiene que ser Estamos hablando De esta situación Y claro Se alarma Todo un país Cuando se conoce El caso Y lo previo Y lo que viene antes Y lo que se puede Hacer antes También es importante Desde la casa Desde la familia Senadora Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy buenas noches Un saludo Con nosotros La senadora Andrea Barrientos Senadora de Comunidad Ciudadana Teníamos que hablar De este tema Teníamos que hablar Específicamente De este tema Gracias a la gente Que está conectada A la gente Que está con nosotros Quiero decirles algo Todo cambio es bueno Por eso ven a Toyosa Y aprovecha la oportunidad De renovar tu Toyota Antiguo Por unos 0 kilómetros De manera fácil Y rápida Visita nuestro showroom En la avenida América Esquina Tupac Amaru Número 1632 O llama A nuestro call center 817-5200 Y agenda tu cita Para el avalúo técnico Tu Toyota Respaldado por Toyosa Vale más Este 2022 Toyotízate Gracias a Tito Sestay Por encargarse En imagen personal Salones centro Norte-sur de la ciudad Tienen todas las medidas De bioseguridad Quiero decirles algo La gobernación de Cochabamba Trabaja por el desarrollo Del departamento Salud Reactivación económica productiva Medio ambiente Y desarrollo humano Forman parte De los pilares de gestión Gobernación de Cochabamba Unir, trabajar y crecer Gracias a todos Buena noche ¿Por qué es tan importante Vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas Son la clave Para acabar con la pandemia Y volver a hacer Las cosas que disfrutamos Junto a las personas Que queremos Por ello Si queremos cuidarnos Y cuidar a los demás Es fundamental vacunarse Las vacunas están disponibles Son seguras Confiables y efectivas Y recuerda Incluso si ya estamos vacunados Debemos mantener Todas las medidas De bioseguridad Cuidémonos entre todos Y derrotemos al virus Gobernación de Cochabamba Unir, trabajar y crecer Todo cambio es bueno Por eso Ven a Toyosa Y aprovecha la oportunidad De renovar tu Toyota antiguo Por unos 0 kilómetros De manera fácil y rápida Visita nuestros showrooms A nivel nacional O llama a nuestro call center Y agenda tu cita Para el avalúo técnico Tu Toyota respaldado por Toyosa Vale más Este dos mil veintidós Toyotisa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!